Primera vez que estoy ganando en la disco triste Segunda vez que bailo con otra pero contigo en la mente Y esta es la tercera y la última vez que te marco borracho Y es que borracho se me olvida Que ahora soy tu ex y ya te perdí Y que ahora el amor de mi vida está con el amor de su vida Lo siento pero se me olvida Y esta gana de ti no me ayuda Si hubieras sabido que eres despedida Tu vida ha hecho tres más que al día Otra día que no sale el sol Van igual a pa' curar este dolor Pensando que habría sido mejor Yo ya no espero que me tire un gol Que chisman contra ese otro marico Yo sé que no te vi regalos caros Ni Gucci ni Fendi Yo solo te ofrecía guaro Pasábamos chismas bebé hablando flat Contigo yo era inmortal Inmune a los disparos Yo sigo esperando ese día En el que te encuentres solita de noche Yo quiero cumplir mi fantasía En el baño de la disco Y que todo eso me rebote Pelagos tú me conociste Hue puta bebé que visité Que ahora te voy y me pongo triste Si fumo creepy no me río de los chistes Y sigo entrenando en el body Nunca te dije sorry Tú me esperabas en el lobby Estaba pensando una barra Pa' terminar el verso Me pongo tenso y se me olvida Que ahora soy tu ex Que ya te perdí El que amor es el amor de mi vida Estás con el amor de su vida Lo siento pero se me olvida Y esta gana de ti no me ayuda Si hubiera sabido que era la despedida Que hubiera chotre más que al día Sebas Garretta, mami Dímelo Chasky Solo Alex Dímelo Cupido Baby, lo siento pero se me olvida Que ya no puedo llamar Es hora la que fue familia Algún día nunca olvidaré